Ella tiene un tumor en el cerebro, ya está cuatro meses con eso. ¿Que lo detectaron? Sí. ¿Tú no te diste cuenta anteriormente? No, no me di cuenta. ¿Sufrió dolores? No. Ella ha sido una niña sana, así, normal, todo tranquila y que no ha tenido eso. De una noche a la mañana resultó así, todo eso. ¿Y qué te dijeron los médicos? Médicos me dijeron que cuando lo sacaron, me dijeron que era tumor. No, 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 no. Sí, me dijeron eso. ¿Y qué te dijeron? ¿Que sí se podía sacar ese dueño tumor? No, me dijeron que es inoperable, que ya no tienes solución, que estás asociada, que ya llevas a tu casa y le das de comer, todo, y le queda tres meses de vida. Y eso es lo que a mí me indignó, no, como madre que soy, no tengo más dinero, siquiera para poder llevarla a otro sitio, a otro país. Yo me vi afligida, no tenía plátano y ahí fue que yo quedé así, lo llevo al hospital, ahora, adelante ya nadie quiere atenderlo por cuenta del CIS, no quieren nadie atenderlo. Tengo que llevarlo particular, tengo que estar andándolo así de un sitio a otro, así viendo para que me apoyen así, con medicinas. En Lima también le he llevado, pero me han dicho que no, no pueden operarlo tampoco. Dicho que no se puede, pero llévalo a tu casa y tengo ahí hasta que Dios decida. Yo tengo esperanza también, evangélica que soy, creo en Dios y yo sé que Dios lo va a sanar, lo va a levantar a mi hijita. Porque ahorita lo que quiero es que me apoyen, ¿no? O sea, en su medicina, lo que suero, para que pueda inyectarlo, menos no, para que se hierro se refresca, porque ahorita con lo que está así, está todito delgadita, está flaquita. No tiene nada, porque ella no come, o sea, no ingiere comida, solamente leche. Es tu única hija. Es mi única hija. ¿No tienes, este... No, no tengo. ¿Cuentas con algún trabajo? No, ahorita no, no cuento nada, solamente me dedico a mi hija ahorita. No, no sé de dónde sacar, como se dice. Bueno, para ver que en estado que está mi hijita, ¿no? Porque ahorita como la salida de esas escaras en mi espalda y todo eso. Que yo ahorita ya, ya no, no tiene fuerza como lo delgadita, está todo. Porque yo quiero, o sea, para que se siente siquiera, ¿no? Yo necesito ya suero, por eso que yo fui a pedir ayuda, como se dice, ¿no? A Casa Grande, para que me apoyen con mi hija. Que pueda internarse, estar en un hospital, pueda hacer algo por mi hija. Sí, es un sufrimiento grande porque es mi única hija. Yo por eso que corro de un lado a otro lado a pedir ayuda. Porque tal es ver a mi hija, que esté viva, que esté conmigo, que ande, que camine. Y como dice, no, no necesito de otra persona, o sea, que le puedan, este, ayudar, ¿no? Por sí sola y a que se camine. Pero, como digo, no, como no cuento con esos recursos económicos, no, no puedo, o sea, llevarlo así en un hospital. ¿Sabe a qué se refiere? Necesita de su plata. Sin la plata como es a uno, no puede hacer nada, que uno quiera, ¿no? Por eso que yo diría que me apoye.